No te crees y sigues estando peleado y no te crees y sigues manteniendo las distancias conmigo mi corazón. No te crees, ahora ya no es cosa mía, ahora es él quien dice que no aguanta un día más llevarte dentro que le cuesta tanto entender que duela tanto amor. Amar sus ganas de llorar sin más que a sus heridas no acude el tiempo, ¿qué esperabas de esto? Si solo te ha faltado un pobre maestro, un buen puñado de sal, en cada herida un buen puñado de sal. Dime que te esperaba si de cada rollo que le has hecho, has hecho mil rotos más. Dime que te esperaba si has hecho de su rojo un gris sin ganas, si has conseguido hacer un mar de lágrimas en mí que ahogan sus latidos corpos. Dime que te esperabas. Háblale, ven si quieres tú, pero es que es eso que no te va a entender, quererte hasta cansarse, no había más que quererte hasta cansarse, ahora no entienden o que duela tanto amor. Amar sus ganas de llorar sin más que a sus heridas no acude el tiempo, ¿qué esperabas de esto? Si solo te ha faltado un pobre maestro, un buen puñado de sal, en cada herida un buen puñado de sal. Dime que te esperaba si de cada rollo que le has hecho, has hecho mil rotos más. Dime que te esperabas, dime que te esperabas, dime que te esperabas, si has hecho de su rojo un gris sin ganas, si has conseguido hacer un mar de lágrimas en mí que ahogan sus latidos por vos. Me di que esperabas, después de ti. Me di que esperabas. Me di que esperabas. El sal, si solo te falta meterlo en sal Dime que te esperaba si de cada rojo que le has hecho Has hecho mil rojos más, dime que esperabas Si has hecho de su rojo un gris sin ganas Si has conseguido hacer un mar de lágrimas en mi que ahogan Sus latidos por vos, dime que te esperabas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video